Estamos con la figura Motomel, con el incansable Pepe Sanz. Hoy lo buscaste, lo buscaste, no llegó el gol, pero el equipo jugó bien. Primero queremos saludar a mi provincia, que cumple años, 433 años. Así que mandarle saludos a todas las provincias. Sí, la verdad que el equipo jugó muy bien, lo manejamos el primer minuto. Encontramos los goles en el momento justo y después se hizo muy fácil para nosotros, porque pudimos manejar bien la pelota y los chicos con tranquilidad juegan muy bien. Pepe, a pesar de que no marcaste goles, sí lo que mandaste y que hiciste hoy fueron dos asistencias. También algo para agregar a tu juego. Sí, la verdad que vengo mejorando. Obviamente que a mí me gusta convertirme, me voy un poco enojado, porque por ahí tenía dos o tres veces para que me encuentren bien los chicos y no pudieron. Pero bueno, mala suerte. Fueron lo importante, los tres puntitos. Gracias, Pepe. Un saludo a mi familia, a mi mujer y a mis tres hijos que me están mirando. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.